En este video no hablaremos de ninguna supuesta esclavitud inconsciente de las redes sociales ni nada de eso, sino de la que se es consciente y de la que muchos hoy en día viven. Existen múltiples trabajos en internet, desde escritores, diseñadores, dibujantes, programadores, creadores de contenido, etc. Pero aún así, también hay trabajo para aquellos que no cuentan con una habilidad profesional, y de esos trabajos son de los que hablaremos a continuación, los trabajos por internet. Si llevas ya varios años usando internet, de seguro te habrás topado más de una vez con alguna persona o publicación invitándote a alguna página en la que se gana dinero. Lo cierto es que en este tipo de páginas para sacarle algo considerable normalmente es de dos formas. O invitando a mucha gente o invirtiéndole muchas horas. Tanto la primera como la segunda son tareas muy difíciles. Sobre todo la primera ya que mucha gente no está informada de esto y le da la espalda a estas cosas. Otros prueban unos días, pero al ver que también tienen que invitar gente o trabajar duro, lo terminan dejando, por lo que la mayoría opta por la opción de dedicarle varias horas. Cuando comenzaron estas páginas, recuerdo que no había tantas y eran más consideradas con los pagos, pero a raíz de la crisis económica de varios países, el número de usuarios fue aumentando, por lo que cada vez había menos trabajo y pagaban menos por estos. Debido a que Venezuela actualmente enfrenta una gran crisis con respecto a la economía, muchos abandonaron sus trabajos de sueldo mínimo para dedicarse a trabajar por internet. Visto desde una perspectiva externa, se ve como un trabajo fácil en el que estás en tu casa sentado haciendo dinero de la nada. Debido a esto, muchos te dicen Oye, enséñame, yo también quiero trabajar de eso. Pero no todo el mundo tiene la paciencia para esto. Si trabajas por internet, sabes de lo que hablo. A continuación, mostraré las páginas y maneras de ganar dinero más esclavistas. Comencemos. Comenzaré con una página que es bastante famosa, de seguro has visto este anuncio en alguna parte. Y pensarás, wow, 50 dólares por ver fotos, me apunto. Pero la realidad es que no es tan fácil. La página tiene múltiples tareas. A más dificultad tiene la tarea, pues el pago es mayor. Pero aún así sigue siendo poco. Lo más fácil es ver imágenes y verificar qué son, según lo que nos pidan hacer. Por ejemplo, puede ser identificar si es una crema dental o si la foto está afuera o adentro, o si la foto tiene armas o cosas así. Pero unos 30 o 20 centavos por cada mil fotos que revises, que a veces se tardan en salir y que si te equivocas un par de veces te banean de la tarea. Y si te banean un par de veces, ya no podrás hacer esa tarea más nunca. Pienso que nuestro tiempo vale mucho más que eso. Otra página que es muy esclavista y explotadora es Rotate for Ad. O Rotate for Ad. Bueno, algo así. La página te paga por promocionar tu link. Pero si no tienes para pagar publicidad, puedes ganar haciendo click. Pues te dejan ganar hasta unos 25 centavos por cada 1250 páginas que veas. Tú lo ves. Lo peor es que si intentas promocionar tu link en una página Autosurf o alguna página que no esté aprobada por ellos, pues te banean. Y lo peor de todo es que no te avisan, sino que te banean cuando vas a retirar el pago. Cuando ya completaste los 5 dólares, entonces ahí sí te banean y te quitan el dinero. Así son ellos. Otra bastante conocida es Neobooks. Neobooks es la página PTC Pay2Click más famosa, pero sin referidos no es rentable. Por lo que mucha gente la usa por su apartado de mini tareas y encuestas, las cuales últimamente han estado bastante escasas. Comparada con las anteriores, esta paga bastante bien por las mini tareas. Depende de la tarea puedes ganar hasta 1, 7 o 15 centavos por cada tarea de nivel 0. Si subes de nivel, tendrás acceso a más tareas, pero no todo es color de rosa. Yo he completado muchas tareas y sigo en nivel 0. Además, si te equivocas, te sacan de la tarea y tendrás que esperar a que salga otra. En bastantes casos, son ellos los que se equivocan al corregirte, provocando así que seas baneado por un tiempo injustificadamente. Las tareas también son bastante tediosas, algunas requieren de mucha paciencia y si no se te da bien el inglés, tendrás más problemas con esto. Las siguientes son las páginas de captchas. Por ejemplo, está Colotibablo que te paga, creo que 30 centavos por cada mil imágenes, que encima, si te equivocas mucho, también te banean. También vas para afuera. La única página de captcha que recomiendo es Protipes, Protipers. Las ganancias dependen del horario. A una hora te pagan más por cada mil imágenes, o sea, desde 50, 60, 70, 80 y hasta 90 centavos por cada mil captchas. Dependiendo de la hora. El retiro mínimo es de 3 dólares, así que es bastante bien. Pero esta también es bastante estricta con el tiempo que tardas. Y no tiene piedad para banear a la gente, yo he perdido ya como 4 cuentas aquí. Pero ya le agarraba el hilo. Otra manera bastante curiosa, adictiva y esclavista es a través de un juego. Sí, de seguro ya habrás escuchado sobre eso. Y si no, pues entérate. Existen varios juegos en los que puedes vender oro por dinero real. Actualmente el más famoso en Venezuela es Runescape Old School. He conocido a personas que sobreviven gracias a este juego, pero aunque sea un juego puede llegar a ser más tedioso que algunos trabajos. Luego de dedicar un largo tiempo a subir de nivel, pasar a misiones y reunir una cantidad de oro considerable, el jugador vende su oro y su cuenta es eliminada, ya que no está permitido vender, por lo que tienen que repetir este ciclo nuevamente. Y los venezolanos tienen algo de desprestigio por ser acusados de dañar la economía del juego, por lo que nos tienen tachados de gold farmers, por lo que ya nos tienen el ojo puesto. Y a veces sin vender ya son baneados por el simple hecho de tener guardado una gran cantidad de dinero y ser de Venezuela. Hay que ir, no sé, inventando trampas para que cada vez evitara el baneo. En conclusión puedo decir que esto en parte ha cambiado la cultura del venezolano. Antes acá de hablar de Paypal o dólares electrónicos era un tabú, pero cada día es más y más común. Que hasta algunos abastos aceptan pagos por Paypal y RTM. Además, debido a la crisis han aparecido un montón de creadores de contenido, programadores, escritores, diseñadores y de lo que sea. Incluso muchos están involucrados con criptomonedas. Muchos venezolanos se fueron, otros encontraron otras opciones. Y estoy seguro de que a largo plazo se verán los frutos de haberse abierto a nuevos horizontes, nuevas habilidades, nuevas ideas. Y estoy seguro de que, de alguna manera, dejaremos una marca en la historia. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o pregunta acerca del tema, pues yo estoy bastante experimentado. Ya que bastante tiempo estuve sumergido en esas páginas. Así que, también he dejado sus links en la descripción por si te ha interesado alguna de estas. Puedes preguntarme a través de los comentarios del video. O puedes simplemente escribirme un mensaje en la página de Facebook. Me gustaría que apoyaras el canal compartiendo o recomendando alguno de mis videos. También si quieres, pasate por mis videos anteriores, que están bastante buenos la verdad. Y bueno, con esto me despido y nos vemos posiblemente la próxima semana.